¡Hola a todos! Si llegaron a este video, es porque alguna vez se han preguntado, como yo, si es mejor grabar en 44100Hz o en 48000Hz. Este video fue elegido por los suscriptores de Patreon y Cafecito. Si te gustan mis videos, y me querés ayudar a seguir haciendo más tutoriales, podés hacerlo gratis, dándole al botón de Me Gusta, y al de suscribirse al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito, en los links que aparecen en pantalla. Como probablemente ya sepan, 44100Hz y 48000Hz, son los dos estándares de frecuencia de muestreo más usados hoy en día. 44100Hz es la frecuencia de muestreo estándar para música, y 48000Hz es la frecuencia de muestreo estándar para audio para video. Tal vez se puedan estar preguntando, ¿Por qué estos estándares son 44100Hz y 48000Hz, y no 32000Hz, o 22050Hz, o cualquier otro número? Para entender esto, tenemos que hablar un poco sobre el oído humano. Los humanos escuchamos frecuencias en un rango aproximado de 20Hz a 20.000Hz. Usualmente cuando somos más jóvenes, podemos escuchar mejor las frecuencias altas, pero con el paso de los años, vamos escuchando menos estas frecuencias altas. En adultos mayores, el rango superior puede bajar incluso hasta los 14.000Hz. Para poder samplear desde los 20Hz hasta los 20.000Hz, necesitamos según el teorema de Nyquist, del doble de la frecuencia de muestreo, para samplear todo el rango. Entonces, si queremos samplear frecuencias de hasta 20.000Hz, necesitamos de una frecuencia de muestreo de más de 40.000Hz. Este es el porqué de que los estándares de frecuencia de muestreo de hoy en día, son superiores a 40.000Hz. Hagamos un experimento para que esto se entienda mejor. Tengo por acá, un proyecto de prueba, solamente con un sintetizador con una onda senoidal. En un ítem mini, dibujé algunas notas desde DO3 hasta SOL6. Escuchemos como suena esto así. Voy a renderizar esto, usando una frecuencia de muestreo muy baja, de solo 2000Hz. Técnicamente, con esta frecuencia de muestreo baja, vamos a poder samplear frecuencias de hasta 1000Hz, ya que el doble de 1000Hz, es 2000Hz. Escuchemos ahora como suena el resultado. Las primeras 5 notas, fueron sampleadas sin problemas. En cambio, en las últimas 3 notas, pasó algo raro, y en vez de samplear la nota correcta, se escucha otra frecuencia. Esto es porque las últimas notas desde DO6, tienen frecuencias superiores a 1000Hz. Al estar por encima del rango posible, no pudieron ser sampleadas de forma correcta, y se samplearon en otras frecuencias. Esto mismo, también puede pasar con las frecuencias de muestreo, de 44.100Hz y 48.000Hz. Hagamos un experimento similar, usando 44.100Hz. Tengo por acá, otro proyecto de prueba, con un ítem MIDI, que tiene unas notas bien agudas. Empieza en Sol 6, y termina en Sol 9, que es la última nota que me permite el editor MIDI. No voy a reproducir esto, porque son notas muy agudas y muy molestas. Voy a renderizar esto a 44.100Hz, así analizamos el resultado. Veamos ahora el resultado, en un analizador de frecuencias. Como vieron, las primeras notas fueron bien sampleadas. Pero en la última nota, en vez de seguir subiendo de frecuencia, bajó de frecuencia. Veanlo una vez más. Entonces, ¿Qué pasó con esta última nota? Lo que pasó, es lo que se conoce como un error de aliasing. O sea, que una frecuencia que pasa del límite, se samplea de forma errónea, en una frecuencia más baja. Para evitar los problemas de aliasing, las interfaces de audio tienen filtros al convertir el audio analógico digital, que cortan los agudos que superan el rango de frecuencias máximo, para la frecuencia de muestreo. Pero estos problemas de aliasing, también pueden ocurrir al aplicar efectos, en la cadena de una pista. Tengo por acá, otro proyecto de prueba, con un sintetizador y dos ítems MIDI. Un ítem MIDI con una nota más grave, en DO3. Y un ítem MIDI con una nota más aguda, en DO8. Actualmente estoy usando la frecuencia de muestreo de 44.100Hz. Escuchemos como suena la nota más grave. Bien, por acá tengo un efecto de saturación, voy a activarlo, y voy a ir aumentando el Drive. Como escucharon y vieron, se crearon un montón de armónicos más agudos, que antes no existían. Voy a hacer esto mismo con la nota más aguda, pero voy a bajar el volumen de la pista Master, porque estas notas agudas van a ser muy molestas. Como vieron, se crearon armónicos más agudos, pero también se crearon frecuencias más graves. Esto es por un problema de aliasing, en donde las frecuencias que deberían haber sido sampliadas como frecuencias más agudas, se sampliaron como frecuencias más graves. Una forma de evitar este problema, es usar una frecuencia de muestreo más alta. Por ejemplo, si hago lo mismo que hice recién con esta nota aguda, pero lo hago usando una frecuencia de muestreo de 48.000Hz, vamos a ver que se van a crear menos frecuencias graves, por el problema de aliasing. Comparemos el gráfico de frecuencia de los ejemplos, usando 44.100Hz y 48.000Hz. Como ven, se nota que en 48.000Hz, hay un poco menos de frecuencias introducidas por el aliasing. Esto es porque al tener un mayor rango de frecuencias, el rebote de las frecuencias por el problema de aliasing, no ocurre tan pronto. Con una frecuencia de muestreo de 96.000Hz, ocurriría incluso más tarde. Pero este video es sobre 44.100Hz vs 48.000Hz. Otra forma de evitar este problema, es usar una función que muchos plugins traen, que es la función de Oversampling. La idea del Oversampling, es hacer que internamente en el efecto, el audio se procese a una frecuencia de muestreo mayor, que la que se usa en el proyecto. Por ejemplo, este efecto de saturación, tiene una opción para activar el Oversampling hasta 8X. Actualmente estoy usando una frecuencia de muestreo de 48.000Hz. Con la opción de No Oversampling, el efecto usa la misma frecuencia de muestreo del proyecto. O sea, en este caso, 48.000Hz. Y con la nota aguda del ítem MIDI, el gráfico de frecuencia se ve como vimos hace un rato. Con 2X de Oversampling, el efecto va a usar dos veces la frecuencia de muestreo del proyecto. En este caso, sería 96.000Hz. Y si le doy play a la nota aguda del proyecto, vemos que van a aparecer menos armónicos extras. Si cambio a 4X de Oversampling, el efecto va a usar 192.000Hz para procesarlo. Y vamos a ver incluso, menos frecuencias extras. En 8X, el efecto va a usar 384.000Hz, que ya es un montón. Y vean en el gráfico de frecuencias, como casi se limpio de frecuencias extras. Entonces, una forma muy efectiva de evitar problemas de elasing, es usar el Oversampling y los efectos, de ser necesario. Pasemos ahora a un proyecto de prueba más musical, que preparé para que comparemos entre 44.100Hz y 48.000Hz, de forma práctica. Para poder comparar entre las dos frecuencias de muestreo de la mejor forma posible, grabé un proyecto en dos versiones. Una versión grabando a 44.100Hz, y otra versión grabando a 48.000Hz. Todo usando el Sintetizador MicroFreak de Arturia. Usé principalmente los sonidos que creamos en varios videos, usando el MicroFreak. Lo que hice fue grabar primero en un proyecto los ítems MIDI de varias partes. Grabé un bajo, unos acordes, un arpegio, una melodía, y una batería con bombo, caja y hi-hats. Luego de grabar todos los ítems MIDI, grabé en un proyecto cada parte con el sonido del MicroFreak, usando 44.100Hz. Usando los mismos ítems MIDI, grabé lo mismo en otro proyecto, pero con 48.000Hz. Luego apliqué la misma mezcla a ambos proyectos, usando ecualización, compresión y bastante saturación. Así también comparamos con y sin oversampling. Antes de escuchar el resultado de todo esto, hago una aclaración. Ustedes van a escuchar la salida de audio del video, que no puede cambiar de frecuencia de muestreo. Todo lo que sea en 44.100Hz, lo voy a resamplear a 48.000Hz, usando un algoritmo de alta calidad. Por lo que estuve investigando, YouTube reproduce a 48.000Hz, si ven en las estadísticas del video, que usa el audio ID.251, que usa un codec Opus a 48.000Hz. Igualmente, si quieren escuchar los audios originales ustedes mismos, voy a dejar todos los archivos, incluidos los proyectos, para suscriptores de Patreon y Cafecito. Dejo los links en la descripción del video. Aclarado esto, escuchemos ahora las distintas versiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció? ¿Escucharon diferencias entre las distintas versiones? Antes de hacer una conclusión del video, hice una lista de ventajas y desventajas, de usar 44.100Hz o 48.000Hz. En cuanto a 44.100Hz, la primera ventaja que puedo mencionar, es que es directamente compatible con el formato SD, que es 44.100Hz a 16 bits. Además, consume un poco menos de procesador que 48.000Hz, aunque la diferencia es mínima. Y da un poco más de latencia que 48.000Hz, aunque esta diferencia es prácticamente imperceptible. En cuanto a 48.000Hz, es el estándar de frecuencia de audio para video, y es directamente compatible con Dolby Atmos, que soporta frecuencias de muestreo de 48.000Hz y 96.000Hz. Además, consume un poco más de procesador que 44.100Hz, aunque la diferencia es mínima. Y da un poco menos de latencia, aunque como dije antes, es prácticamente imperceptible. Como vimos en los ejemplos, también es un poco mejor que 44.100Hz, para evitar problemas de aliasing. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿44.100Hz o 48.000Hz? Hoy en día, los algoritmos de conversión para hacer resampling, entre las distintas frecuencias de muestreo, funcionan muy bien. Así que cualquiera de las dos que uses está bien, ya que vas a poder convertir a la otra frecuencia de muestreo sin problemas. Igualmente, ya que la diferencia de uso de CPU es mínima entre ambas frecuencias de muestreo, me parece mejor usar 48.000Hz. Además de ser inmediatamente compatible con el estándar de audio para video, y con Dolby Atmos, 48.000Hz también da un poco más de espacio para las frecuencias agudas, como vimos en los ejemplos. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en los comentarios. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.